El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido hoy que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que mayor renta ha perdido de todo el país en lo que va de año, considerando que estos son los efectos de la gestión de paje. Núñez realizaba estas informaciones tras conocer que Castilla-La Mancha, según el informe del INE, es además una de las regiones que peor renta media tiene de toda España, un 14,8% de renta menor que el conjunto del país, siendo además la tercera comunidad autónoma que más impuestos paga de toda España y la más inflacionista del país con un 12,7%. Más de un 14% de renta menos que la media nacional e, insisto, somos la tercera comunidad autónoma que más renta ha perdido en lo que va de año, según el INE, de todo el país. Esos son los efectos de la gestión de paje. Esto se debe a la gestión de paje. Somos la tercera comunidad autónoma que más impuestos paga de España. Somos la comunidad autónoma más inflacionista del país. 12,7% de inflación aquí en Castilla-La Mancha. Insisto, la comunidad autónoma más inflacionista del país. Y ahora conocemos, según el estudio del INE, que somos la tercera comunidad autónoma que más renta pierde de toda España. En este sentido, lamentado que con estos datos nuestra tierra pierde capacidad de crecimiento, de emprendimiento y de riqueza, por culpa, dice, de la gestión socialista del gobierno de paje. Y con este escenario, incide Núñez en que hay que implementar ahora un decreto que califica de improvisado, lleno de ocurrencias y que tienen que fiscalizar las comunidades. Por eso ha vuelto a preguntar a paje qué opina de este decreto y qué opina de que los restaurantes, los hoteles, los comercios tengan que regular ahora sus temperaturas, tengan que apagar las luces de sus escaparates o que tengan que hacer inversiones para adecuar las instalaciones. Por eso ha insistido en la necesidad de conocer quién piensa sufragar estos gastos. ¿Qué opina el presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha de este decreto? ¿Qué opina de que los restaurantes, los hoteles, los comercios tengan que regular ahora sus temperaturas, tengan que apagar sus escaparates? ¿Qué opina paje de que haya que hacer inversiones para adecuar las instalaciones? ¿Hay que revisar calderas, hay que cambiar luces, hay que cambiar puertas? ¿Quién va a pagar estos cambios? Yo espero y deseo que Paje ponga pronto una línea de ayudas para que aquellos restaurantes que tienen que cambiar sus puertas puedan recibir una subvención para hacerlo. O para que aquellos comercios que tienen que adecuar sus calderas o cambiar sus acondicionados o sus calefacciones puedan tener una ayuda para hacerlo. O vamos a cagar también en el riñón del comercio, de la restauración, de la hostelería, una serie de inversiones que ahora el gobierno nos obliga a hacer. Además de esto, Núñez ha señalado que los gobiernos socialistas deberían dar ejemplo, ya que añade que el gobierno de Sánchez y de Paje son los gobiernos más caros de la historia. Y mientras que les piden a los ciudadanos que se aprieten el cinturón o al comercio y a la hostelería que hagan inversiones para adecuarse sus negocios, ellos siguen viajando en Falcon y viajando al Caribe. Mientras que les piden a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, mientras que les piden al comercio, a la restauración, a la hostelería que hagan inversiones para adecuar sus negocios, se sigue viajando en Falcon, se sigue viajando en helicóptero.